Hola, mi nombre es Adriana Sánchez, soy de Costa Rica. Y soy matemática. Ahora, ¿por qué me decidí por estudiar matemáticas? Bueno, mi historia es un poco, tal vez, típica, en el sentido de, desde que estaba en la escuela y en el colegio era buena la matemática, me gustaba competir y la matemática daba esa opción, a pesar de que en mi época no conocí lo que eran las olimpiadas matemáticas, a nivel interno de mi colegio, no sé, eso como que me motivaba a estudiar un poco más. Y, bueno, ya a la hora de decidirme cuál carrera escoger, fue un poco chistoso porque a mí me gustaba la matemática, pero por otro lado existe un cierto tabú de que mucha gente no sabe a qué se dedica un matemático. Entonces, la primera preocupación de mi mamá es, ¿en qué vas a trabajar? Te vas a morir de hambre. Mejor busqué algo más productivo. Y alguien le sugirió una carrera que se llama Ciencias Actuariales, que de hecho es una carrera que va dentro de la Escuela de Matemáticas de la Universidad de Costa Rica, que va más enfocada al área de matemática económica, como cálculo de riesgo, proyecciones a futuro, por ahí. Entonces, yo empecé en esa carrera, que de hecho los dos primeros años, con los mismos cursos que matemática pura, y ya cuando empecé el tercer año a llevar cursos de actuariado, me di cuenta que no me gustaba, que lo que me gustaba era la matemática. Y ya estando ahí, sabiendo que no me iba a morir de hambre, que había trabajo, y de hecho que era mucho, pues decidí cambiarme y estudiar matemática. De hecho, uno de los profesores de la U, que se llama William Alvarado, fue el que más insistió y me motivó a seguir lo que realmente a mí me gustaba. Y de hecho también él influyó en mi especialización. Entonces, cuando yo terminé mi graduación en la UCR, ahí, bueno, en mi época existía una maestría, pero no estaba bien formada. Entonces, lo que nos recomendaban siempre es aplique al extranjero. Vaya al extranjero, saque la maestría, el doctorado, y después regresa, si quiere, después regresa a trabajar a la UCR. Entonces, en mi caso, yo opté por eso, apliqué a varias universidades, y al final me decidí por el INPA, que es el Instituto de Matemática Pura y Aplicada, que está en Brasil, en Río de Janeiro. De hecho, es poco conocido porque no es una universidad per se, es un instituto, y es un instituto que solo se dedica a matemática, nada más. Pero es súper reconocido a nivel internacional. De hecho, en el 2014, creo que fue, cuando ganó la medalla Fields, que es como el equivalente al premio Nobel en matemática, la ganó un brasileño, Artur Ávila, que se estudió en el INPA y es profesora en el INPA. Entonces, es una institución súper reconocida, y al final yo terminé sacando mi maestría ahí, mi doctorado también, acá en Brasil. Actualmente, estoy realizando un postdoctorado en la Universidad de Sao Paulo, en el instituto que queda en la sede de San Carlos, trabajo con un profesor que se llama Lita Civil, en mi área de especialización, que son sistemas dinámicos. Ahora, lo que yo hago es bien, bien matemáticas, y bien en las raíces, entonces voy a tratar de explicar un poquito para ver si me doy a entender mejor. Básicamente, imagínense que tienen algo que quieren modelar. Por ejemplo, ¿qué sé yo? La población de abejas. Entonces, hay una función que modela cómo se comporta esa población de abejas. Lo que pasa es que esa población va cambiando con el paso del tiempo. Entonces, lo que hacen los sistemas dinámicos es ver cómo es que va cambiando esa población conforme vas cambiando el tiempo. O qué pasa si vos cambias ciertas cosas. Por ejemplo, ¿qué pasa si vos modificas algunas de las condiciones iniciales, como la cantidad inicial de abejas o cosas por el estilo? Particularmente, lo que hago yo es una mezcla entre estos sistemas dinámicos y algo que se conoce como teoría ergódica. Básicamente, yo tengo el sistema dinámico y quiero medirlo de alguna forma. Una medida, imagínate, por ejemplo, los números en la recta. ¿Quieres ver cuál es la distancia entre un número y otro? Pues calculas el valor absoluto de la recta. Por ejemplo, la distancia entre 1 y 2, estás 2 menos 1, te da 1. Eso es, por ejemplo, una medida. O la medida de volumen, por ejemplo. Entonces, yo tengo esa medida, esa forma de medir mi sistema y quiero ver propiedades de ese sistema. Una de esas propiedades que se pueden medir son unos numeritos que podemos calcular que se llaman los exponentes del IAPNOT. Esos exponentes, básicamente, me van a decir qué tan bien comportado está el sistema. Si se mantiene más o menos... Si cambian las cosas, si se mantiene más o menos igual o si la cosa explota y se vuelve loca y pasan desastres. ¿Ok? En mi caso, yo trabajo con cosas muy, muy... Que llamamos nosotros mate pura. O sea, muy dentro del área de matemática. Pero mis colegas trabajan, por ejemplo, con cosas un poco más aplicadas. Por ejemplo, con personas de física que tienen un modelo, que sé yo, para ver cómo se comporta un metal y quieren ver ese numerito, ese exponente del IAPNOT, que puede decir el nivel de conductividad del metal, por ejemplo, o ciertas propiedades de los cristales. O la gente que trabaja en biología también. También, por ejemplo, pueden, dependiendo si el exponente es positivo o si es cero, determinar si tienen un sujeto que está enfermo o que está sano, por ejemplo. Entonces, aunque lo que yo hago es muy puro, se puede aplicar. Cuando yo salí de Costa Rica, yo salí de la universidad con una reserva de clases. Eso quiere decir que la universidad de Costa Rica me daba una beca para estudiar en el extranjero, condicionada a que después de acabar mis estudios, yo regrese a ser profesora allá y a compartir lo que aprendí aquí. Entonces, de hecho, a finales de este año, del 2020, tengo que regresar a la UCR a trabajar con un profesor allá y lo que me gustaría hacer, bueno, en realidad lo que me toca hacer, voy a ser la única persona en Costa Rica especialista en este tema. Entonces, me va a tocar llegar a ser escuela, como llaman. empezar a formar más gente que quiera juntárseme y trabajar, al mismo tiempo juntarme con otras personas y hacer equipos de trabajo. Y también me gustaría entrar un poco en lo que es la enseñanza de la matemática, compartir con mis colegas para ver cómo podemos mejorar y sobre todo lo que es la enseñanza básica del colegio y de la escuela, que actualmente está un poquito atrasada, por decirlo así. Se puede ver en qué áreas podemos mejorar. Y también, algo que aprendí acá, el INPA, el instituto en el que yo estudié, participa mucho en estas ferias de ciencia y tecnología que hacen aquí en Brasil. Entonces, siempre tiene su stand con jueguitos, jueguitos de lógica matemática, preguntas de olimpiadas. Y normalmente la gente pasa de largo porque todo el mundo le tiene miedo a la matemática. Y históricamente no es una de las materias que le gustan muchas personas. Entonces, con los jueguitos se va trayendo a la gente y se les va explicando que la matemática no es tan mala o tan fea como uno cree. Y es una forma de llegarle a la gente para que la gente conozca lo que uno hace, que un matemático no es simplemente un profesor que existen investigaciones que existen cosas que se pueden aplicar y así ayudar a a que la gente conozca más de qué es un matemático y qué hace un matemático. Ok. Esta es un poquito delicada. En mi caso, yo, me gusta decirlo así, yo crecí matemáticamente como en una burbujita. A mí me fue muy bien en mi carrera en escuela, colegio y en la universidad. Nunca sentí que me tratasen diferente por ser mujer o cosas por el estilo. Cuando salí de Costa Rica y empecé a conocer diferentes personas, diferentes culturas, mi burbujita se rompió. Y me di cuenta que en realidad yo era muy privilegiada y que inclusive personas dentro de la misma universidad de Costa Rica y... de la escuela de matemática también tuvieron experiencias totalmente diferentes a la mía. Entonces, cuando uno ya empieza a hablar con gente diferente, con compañeros, a veces se empieza a percibir, qué sé yo, que no te toman en serio por ser mujer, se sienten incómodos muchas veces. Hablando con compañeras, por ejemplo, que muchos profesores como que se sobrepasan con ellas, cosas que uno dice, ¿cómo es posible? Estamos en una época donde eso no debería pasar, pero tristemente pasa. Y de hecho, una de las experiencias más bonitas que tuve fue una escuela de mujeres en América Latina, que fue en Chile. entonces la idea era justamente tratar temas sobre la problemática porque hay tan poquitas mujeres en este tema, contarnos experiencias porque muchas veces nos... bueno, personas como yo que no tienen mucho conocimiento porque toparon suerte o las personas que pasaron por cosas terribles, más bien, se tienen que tragar las cosas por miedo a las represalias. Entonces, ese tipo de actividades es como un lugar seguro para expresarnos, para crear grupos de apoyo y para sobre todo darnos cuenta que no estamos solas, que todas tenemos experiencias diferentes y que por más que me sienta mal de que algo me pasó a mí, hay que hablarlo con otras personas y buscar gente que me pueda ayudar porque muchas veces y dependiendo de las situaciones que se le presenten a uno, tal vez uno busca ayuda pero el sistema no actúa como uno quisiera, como tener las medidas que uno dice que son o que uno piensa que son las correctas. Entonces, tal vez una forma de protegerse es haciéndose un grupo de apoyo. Ok, tal vez el sistema me falló pero yo tengo este grupo de apoyo de colegas, profesoras que han pasado por diferentes experiencias y que me dan luz de que vivo y a sobrevivir. Simplemente tengo que perseverar, seguir adelante y tirar afuera todas las voces negativas que me dicen que no merezco estar aquí, que soy una farsa, el famosísimo síndrome del impostor que nos ataca a todos. Sobre todo, lo peor es cuando la vocecita de que uno no ser bis viene dentro de tu propia cabeza. Entonces, es importante hablar con otras personas, ver que uno comparte mucho con otras personas simplemente que a veces uno no lo dice. Entonces, la gente no se da cuenta de que mis experiencias tal vez las comparten muchas personas más. sería es normal tener miedo, es normal tener ansiedad, es normal llorar, es normal sentirse mal a veces, lo importante simplemente es seguir adelante. Si uno saca fuerzas de flaqueza y ¿cómo se llama? Y simplemente sigue dando lo mejor de uno mismo y sobre todo no compararse con los demás porque a veces uno se cree que uy sí, yo soy buenísimo y después aparece alguien que es mejor que uno y se lo trae al suelo la autoestima. No, es mejor comparese solo con lo mejor que puede hacer usted. trate de ser mejor mañana de lo que fue hoy, trate de de dar lo mejor que usted puede dar y de ese tiempo para usted mismo. Muchas veces uno se encierra en no tengo que estudiar, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro y no se da tiempo para uno mismo. Ahí es donde empiezan los problemas psicológicos y donde mucha gente cae. Desgraciadamente me tocó pasar por experiencias así, por conocer compañeros que pasaron experiencias peores. Entonces mi consejo a mí misma es respire profundo, tenga paz y si necesita busque ayuda. No sé, esas altas posiciones en las universidades son unos genios sacados. Sí hay genios, pero también hay mucha gente, la gran mayoría que es gente que trabaja duro. Y aunque estén pasando situaciones difíciles, hay personas que están ahí a su lado también luchando con ustedes y que ustedes pueden apoyarse en esas personas si tal vez en algún momento nos llegamos a conocer pueden saber que pueden contar conmigo tal vez no las pueda ayudar tal vez simplemente nos toque llorar juntas pero para eso estamos y eso simplemente luchen por lo que quieran que al final sí se puede. chau chau Gracias por ver el video.